¡Suscríbete al canal! ¿Alguien quiere verme? ¡Hola, Andrés! ¡Estás aquí! ¡Qué maravillosa sorpresa! Me alegro de verte con mi consola portátil del Polo Norte. Los duendes y yo estamos disfrutando del lago mágico recogiendo este vigen especial. ¡Oh, mira! ¡Tuli está orgullosa de mostrarte lo que ha recogido hoy! También le gustaría que supieras que tiene una foto tuya cerca, porque le alegra el día. ¡Qué bonita foto! Tienes 69 años, ¿no? Y estás en cuarto año, ¿cierto? ¡Qué chico tan grande! ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! Mis duendes han preparado un baile muy especial solo para ti. ¿Te gustaría verlo? Parece que... Te gusta la música clásica. ¡Qué maravilla, Andrés! Como te gustan los animales, tengo a alguien que deberías conocer. Ven conmigo. Este es un lugar especial. Todos los animales que viven en el lago son amables y sabios. ¡Mira! ¡Oh, hola, Cenoki! Le gusta tener cerca de su casa la imagen de una personita especial para que le haga compañía. ¡Andrés! ¡Mira quién es! ¡Oh! ¡Qué vista tan bonita! Este lugar me tranquiliza mucho. Es importante que dediquemos tiempo para nosotros mismos. ¡Oh! Cenoki me ha dicho que te gusta leer en un lugar tranquilo. Es una buena forma de relajarse. ¡Andrés! Es mejor que nos vayamos y dejemos que los duendes continúen trabajando. Estamos actualizando tu gran libro. ¿Por qué no vienes? ¿Vamos? ¡Oh! ¡Hola, Poro! ¡Oh! ¡Vamos a ver el gran libro de nuestro amigo! ¡Oh! ¡Qué maravilloso recuerdo! Veo que... ¡Ese fue un momento muy importante para ti, ¿no? ¡Oh! ¡Mira quiénes son! ¡Ellas te aman mucho! Lo sabes, ¿verdad? ¡Oh! También veo que hay un regalo especial que deseas recibir este año. Creo que es cierto tren, ¿no? ¡Oh! ¡A Poro le gusta! Mis duendes quieren que vea algo. Ven conmigo. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Andrés! Mis duendes me han pedido que pase por el laboratorio de nuestro taller para que me enseñen algunos inventos nuevos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mira quién está aquí conmigo! ¡Él vive... ¡en México! ¿Qué te gustaría enseñarnos hoy, Drone? ¡Oh! ¿Por allá? ¿Qué es eso? ¡Oh! Es el Sticker Striker Meal con pegatinas personalizadas. Los duendes lo están probando con la información que tenemos en tu gran libro. Veo los nombres de personas que te aprecian mucho. ¿Y qué es este nuevo y maravilloso invento? ¿Mmm? ¡Oh! ¿Gafas de estado de ánimo? ¡Qué maravillosa idea! ¡Ja, ja, ja, ja! Andrés, ¿puedo ver en tu foto lo que mis duendes usan para inspirarse, que te hace mucha ilusión la Navidad? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso me hace feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Drone, cuento contigo para poner las cosas en orden. Dejémosles trabajar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! norte aún no ha terminado andrés tenemos que hacer una última cosa antes de que te vayas los duendes ingenieros han mejorado esta vieja y divertida máquina para saber si estás en mi lista de los duendos sé que te han pedido que hagas lo posible por nunca rendirte la máquina nos dirá si lo has hecho bien este año ah en la lista de los vuelos eso es excelente sabía que podías hacerlo la señora que los elfos y yo estamos muy contentos de que te hayas portado también todos estamos muy orgullosos de ti mi querido niño felicidades estamos deseando que nos visites de nuevo ha sido estupendo tenerte hoy con nosotros feliz navidad y y y Gracias por ver el video.